¡Wooow! Bendiciones, este tema es serio Estamos en la cuenta de Destiny 2 Team Este es un tweet que lanzaron el 10 de marzo El 10 de marzo lanzaron un parche Que baneó a un montón de gente Fue una oleada de baneos Que estaban pensados para enfocarse en la gente Que estaban haciendo recoveries Y actividades boosting En cuanto a recoveries Son básicamente que pillan tu cuenta Y hacen algo por ti En cualquier caso Muchísima más gente fue afectada Por esta oleada de bans Y no tenía nada que ver Con recoveries, ni boosting, ni nada Y os explico Una de las formas aparentemente En la que la gente está teniendo problemas Con eso está siendo baneada falsamente Por lo que tengo entendido Es por cosas como el Wi-Fi Es decir, si juegas a Destiny Usando el Wi-Fi de un McDonald's Si te vas con el portátil Y estás con el Wi-Fi de un McDonald's Luego vas y te conectas con el Wi-Fi de la plaza Luego vas y te conectas otra vez en tu casa Con el Wi-Fi Puede que el sistema de Battle Eye Los sistemas que tienen de seguridad Para detectar esto automáticamente Crean que hay un algo Que estás como haciendo un algo con la red Que no deberías estar haciendo Y quizás ese sea el problema Y aquí tenemos un caso El de Cheese Forever Que destaca exactamente este problema Y que él en su caso Por ejemplo Y esto es lo más importante Y lo más grave Ahora enseguida os explico Él nos comenta que al igual que otra gente Pues tiene que conectarse En un McDonald's por ejemplo Tiene que conectarse En otra serie de puntos De internet libre Porque en su caso En su situación Pues actualmente se está moviendo Tiene que buscar otra casa Y está de lado para lado Buscando donde quedarse Así que en su caso Puede incluso que lo baneen pronto Por eso mismo Porque es que no puede evitarlo Y tiene que estar conectándose Donde puede Con el GeForce Now O con el internet Donde sea Y en el caso Es el caso también De otro montón de gente Que parece que han sido baneados Por eso mismo O sea Todo esto son comentarios De gente que fue baneada Ese mismo día El 9 de Marzo 10 de Marzo 10 de Marzo Y que parece que tienen que ver Con ese tipo de problemas Entre otros Como os digo Seguramente no es la única razón Por la que la gente Ha sido baneada falsamente Pero sí En este mismo tweet De hecho aquí lo tenemos Podéis ver un montón de gente Que destaca eso No tengo ni idea De por qué mi cuenta Fue baneada Nunca he usado trucos Ni servicios de recovery Por favor ayúdame Y un montón de gente Reporta el mismo problema Entonces Si vosotros habéis tenido el problema Compartidlo conmigo en twitter Compartidlo De hecho en el Con destiny 2 team Vale Con bungee help También en twitter En los foros de ayuda De bungee.net Donde personalmente Me respondieron Una vez Vale Creo que son algo activos ahí A ver si os pueden ayudar Vale Intentad hacerlos escuchar Yo estoy haciendo el vídeo Este Para hacer algo más Eco de la noticia Porque es que a día de hoy Hay gente que sigue Baneada Ya son un par de semanas Vale Que llevan baneada Y es en plan Fuck Sabes Bungie tiene que hacer algo Entonces como os digo Lo más grave es Esto de aquí Que nos dicen Este es el mensaje Que reciben algunos de esos Que han sido baneados Falsamente Y es en plan Después de hacer nuestra review inicial Vale Hemos denegado Tu Bueno Tu Tu solicitud ¿No? De que retienen el baneo Vale Y tu restricción Tu baneo será mantenido Dice Si la review más adelante Resulta Estar equivocada A tu favor O lo que sea Pues te contactaremos Para notificarte Dicen Tu ticket ha sido cerrado Es decir Tu caso ha sido cerrado Vale No lances ningún duplicado Es decir No vuelvas a intentar contactar Porque no van ni a echarle un vistazo O sea Básicamente Si tú contactas Diciendo que tienes este problema Que te han baneado falsamente Por lo del wifi Por cualquier motivo ¿No? Básicamente No has hecho nada Vale Y deben devolverte la cuenta Igual hay gente O sea Igual has recibido De hecho Este mismo mensaje Que dice Después de revisarlo Parece que O sea Que siguen detectando el problema Vas a seguir baneado Y no puedes volver a contestarles O sea Básicamente No van a escucharte O sea Es decir Están baneado Y silenciado Bloqueado Y no me parece nada bien Porque como os digo Esto es un fallo Por su parte Hay muchísima gente Que ha sido baneada Falsamente Por esto Y seguro Que hay algún Que otro Que está comentando Que le han baneado Falsamente Y realmente Se lo merecía ¿Vale? Pero como os digo No es el caso De las docenas Por decir Cientas de personas Que han comentado aquí Y en otra serie De posts O cuentas De Bungie Y demás Explicando eso ¿No? Que llevan ya Dos semanas Baneados Y no pueden entrar A juegos Que mucha gente Probablemente lo dejaría Imagínate Estas dos semanas Intentando hablar Con Bungie Para que te deje Entrar al juego Después del lanzamiento De eclipse ¿No? Y además Te silencian ¿Vale? Te mandan este mensaje Simplemente una mierda Me voy al Fortnite Y todo algo Una otra cosa En fin Muy hardcore esto Espero que Bungie Responda a esto Porque como os digo Ya son dos semanas No han respondido No han respondido a esto De forma oficial ¿Vale? Y a día de hoy Hay gente aún Que no puede entrar Al juego ¿Vale? Así que si os ha ocurrido Dejadmelo abajo En los comentarios Y también Os dejaré esta web Que creo Cheese Forever Abajo en la descripción Bueno es una petición ¿No? En la que básicamente Piden 200 firmas ¿No? Para que Bungie Escuche un poco más esto Y que la gente Que haya sido baneada Falsamente Pues pueda Recuperar su cuenta Porque es que no jodas Hay gente que lleva 8 años Jugando Destiny Y que lo ha perdido todo Solamente por un error De Bungie ¿Vale? Así que Deben arreglar esto Os informaré Cuando lo hagan Y esperemos Que sea pronto Dicho eso Como os digo Compartid conmigo En los comentarios En Twitter Si os han baneado Falsamente ¿Vale? A ver si le pueden Echar un vistazo Bueno más que nada Para hacer un poco más Eco de esto Porque no puedo Hablar con Bungie Yo directamente No puedo pasarles Vuestro tuit Y no puedo retuitearlo Y compartirlo todo No Pero básicamente Esto hará que se Escuche un poco más Eventualmente Supongo que llegue a Bungie Eventualmente Bruno también es el Manager de la comunidad Creo que Ibérica Es decir Que se ocupa de España Portugal No sé si Italia también El caso es que España Entre uno de ellos Podéis hablar con Bruno También en Twitter Dicho eso Menuda historia No veas Desde el lanzamiento De Eclipse Cuando están las cosas De nuevo Estoy jugando más Destiny que nunca Pero al mismo tiempo Deberían solucionar Estas cosas Mantendré informados Bendiciones Buen día Mejor semana De la tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro se va a saberlo Ve a saberlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!